Con mucho gusto le diré todo lo que tiene que hacer. Para usar metionina líquida, el gerente de la planta de alimento balanceado tiene que tomar en cuenta cuatro puntos. Almacenamiento, dosificación, pulverización y monitoreo. Puedo hacerlo, pero ¿cómo puedo estar seguro de que el alimento balanceado que produzco tendrá la misma calidad que el que obtengo con metionina en polvo? Muy sencillo. Todo empieza en la mezcladora. Se pulveriza la metionina líquida directamente sobre el alimento balanceado en harina o pellets mientras se mezcla. Para obtener alimento de buena calidad, hay que usar el tamaño, el tipo y el número correctos de boquillas en la mezcladora. ¿Y cómo lo hago? Los especialistas de Adiseo definen esos parámetros para asegurar la distribución adecuada de metionina líquida en el alimento balanceado. Una vez posicionados, ya no hay que tocarlos. Adiseo recomienda asimismo que la temperatura de trabajo sea superior a 15 grados centígrados con presión suficiente como para formar pulverización adecuada con boquillas de superficie plana, de tamaño y ángulo correctos. Aplique esta recomendación a mezcladoras de paleta, helicoidales o de arado. Resulta importante señalar que la orientación de las boquillas también contribuirá para la calidad del alimento balanceado. Debe pulverizarse en donde se agita más vigorosamente el alimento balanceado. Estudiamos individualmente cada caso particular. Bien, ¿hay algún problema de acumulación? Si el tamaño y número de las gotículas están correctos, las partículas de alimento balanceado las absorberán y no habrá acumulación. Además, se añade metionina en pequeñas cantidades comparada con otros líquidos, así que no tiene por qué acumularse. Aquí está el ejemplo de uno de nuestros clientes. Cuando agrega metionina líquida siguiendo nuestras recomendaciones, no hay acumulación. ¿Y cuál es el tiempo de mezclado? Es decir, ¿en qué momento me aconsejaría realizar la pulverización? Recomendamos que se pulverice durante un corto periodo mientras se están mezclando los ingredientes secos. En la mayoría de los casos, los ingredientes secos necesitan tiempo de mezclado más largo que lo que dura la pulverización, así que el ciclo total no se ve afectado. Voy a usar otros líquidos en mi alimento balanceado. ¿Puedo agregarlos al mismo tiempo que la metionina? Recomendamos que no se mezcle la metionina con otros aditivos antes de añadirla al alimento balanceado, pero pueden pulverizarse los líquidos simultáneamente siempre y cuando se utilice una línea exclusiva para la metionina.